FURIO FURIO Cuando me fui de FURIO fue como un... necesitaba un cambio de aires. Sentía como que si me mantenía en FURIO capaz iba a ser como un split donde iba a tener que jugar un poco más para mí, digamos, o un split más complicado. Y sentía que si iba a Rainbow iba a tener un split donde podía cambiar mi estilo y jugar para el equipo, más que nada. Creo que al primer R7 le faltaba un poco de... no sé, faltaba algo siempre. No había un carry y creo que eso nos condenó. Como que todos éramos muy tranquilos. En el momento que íbamos a fichar a Lorenz yo creo que estaba como muy feliz, pero a la vez estaba como muy nervioso por cómo iba a Leza porque Leza, o sea, se conoce que es un mid de toda la vida y de la nada está suyendo un rol que nada que ver. O sea, creo que el Rainbow de ese split tenía diferente la garra de todos. Todo siempre fue con el fin de ganar. Cuando ganamos la Copa yo no sentí como nada así como un logro ni nada. Sentí como alivio en cierta forma, pero es como que estaba tan sobrecarado que como en el momento no me di ni cuenta. No me emociono muy fácil, pero me acuerdo haber visto un video de mi familia y nada. Estaban todos festejando y yo me acuerdo me puse súper feliz y siento que ese momento me marcó. Como que hayamos ganado y que se hayan emocionado así. Fue bastante bueno. competir en otra liga o en internacional ya es otra cosa y a mí me generó un hype de, no sé, como que no lo podía explicar. Me generó un ambiente muy tryhard. Creo que eso hizo que haya jugado mejor porque quería jugar de igual a igual con ellos. el acercamiento de Flywords fue un poco random porque la verdad no me lo esperaba y me dijeron como, mira que este proyecto no es para KM sino que es el CS. Entonces ahí es como que dije, ah. Y ahí es como que le empecé a hablar, empezamos a intercambiar ideas y terminé yendo por Flywords por eso. Al principio era raro porque en pandemia todos jugando desde su PC. Sentía como que era muy difícil adaptarme a todo o aprendamos juntos porque no había interacción entre nosotros. O sea, en términos de los cuatro splits me llevo los momentos más que otra cosa. Creo que compartir con Afromu, con jugadores estrella que yo algún día estuve viendo en mi vida y habré dicho nunca pensé que iba a jugar con este pie de mi equipo, viste. Bueno, yo siempre lo voy a comparar con algo que me dijo Skin antes de irme a Flywords que él me decía como que no estaba listo. Deberías quedarte un año más en el LGA para consolidarte, no sé qué más. Y creo que en el fondo viéndolo de una perspectiva más madura creo que tenía razón. Creo que el último split yo tenía mucho en mente que podría ser mi último split si no ganamos o si no nos iba bien. Me di cuenta como que destacaba más en el CES era, no sé, ver el chat, por ejemplo. Yo creo que hasta los del CES, la gente de Norteamérica que no entendía lo del Tuki, lo spameaban igual y la gente apoyando y nada. Yo siempre estuve muy feliz de eso. Siempre me llevo mucho el cariño de la gente. En mi familia yo siempre viví el apoyo supongo que diferente a otros players porque en mi caso es como que mi mamá es la que más sabe cosas mías, entonces como que ella sabe lo que yo me esfuerzo y lo que yo trabajo y ella siempre antes de jugar mandábamos hijos, buena suerte, todo. Siempre están ahí, no importa el resultado. Creo que yo estaba mentalizado un poco de volver a realidad, por sobre todas las cosas creo que un equipo de Estral. No sé si sería mi redención de lo que vendría haciendo Furious, pero es algo muy parecido porque es un equipo que nunca ganó y yo siempre quise estar en un equipo que no campeonó porque es más difícil campeonar con un equipo que no ganó con otro que ya ganó varias veces. Bueno, creo que el split de Estral del pasado nos faltó tiempo y lo que nos pasó mucho era como que ganábamos los juegos por individualidades y no ganábamos porque jugábamos bien en equipo. Un player nunca va a ganar la serie solo ni en comps, ni en individualidad, ni en plays. Todo el equipo creo que tiene que sentir las ganas de ganar. Nos habíamos rendido en la serie, no sabía por qué. Y a diferencia de este split como que vamos de menos a más. Ahora estamos arreglando todos nuestros errores. El split pasado y en FlyQuest mismo cubrir errores de otros jugadores para verse mejor el equipo. Creo que este split nos dejó fallar mucho y eso nos hizo mejorar muchísimo, creo. José de Odo ha sido un maestro ladrón de objetivos. Y detrás el Nayor. Entra José de Odo. Cuidado, Maron Nayor. 50-50. Le empieza a buscar la vieja contra De Odo. ¡Se lo roba! ¡Se lo roba José de Odo! ¡Estaba captadísimo! Creo que Sandy diferente con otros coreanos, otros import, creo que es más que nada su personalidad o cómo es él. Al primer split que lo tuvimos es como que él era muy reservado. Él jugaba bien, ganaba su línea y ya está. Y creo que este split, el Sam que tenemos ahora, es más un segundo líder, creo yo. Creo que con Leza es diferente porque el primer split que jugábamos juntos en Rainbow yo era un player muy individualista, entonces los dos jugábamos a lo mismo, porque él era un grid y yo también. Entonces pasa como los superequipos que los dos quieren todo y no se puede hacer eso. Al final de cuentas uno juega equipo y yo estoy muy contento de estar con Leza. Ahora como que cada uno sabe su función y cuando uno tiene que jugar para el otro lo hace bien, así que eso me deja bastante tranquilo. Cuando perdimos la serie contra Six Karma y que todos los fans estaban peleando entre ellos como que sentí como medio raro. Como que haya tanta gente hinchada por nosotros y yo sabiendo el trasfondo que podía hacer que perdamos como que me parte el alma que venga la gente a apoyarnos y que nos haya ido mal, la verdad. Por eso creo que este split es importante como devolverle a los fans lo que tanto están buscando. Creo que nuestra evolución en este split tiene más que ver con todo lo que cambiamos del split pasado y todos los players que están ahora. Vengo de casi tres años ya que no gano nada y siento que yo me esforcé bastante y no quiero como que se nos vaya esta oportunidad. Cada player tiene su arco de redención, digamos, este split. Creo que vamos por el camino, la verdad. O sea, creo que este extra le está muy hambriento. Espero que todas las cosas sean por algo. Así que vamos a ver.